Oiga, la cruda que vamos a tener más bien mañana, ¿cómo le dicen la cruda de su tierra? En mi tierra se le dice guayabo, ¿en el tuyo? Bueno, pues en Guaynabo City le decimos a no, pero... Ah, ¿sí? Ok, cuéntame cómo le dicen guayabo en su tierra, simplemente envíenos un Twitter, arroba Despierta America. Y para despedir el año con aquellos rituales más tradicionales, más adelante le seguiremos diciendo con muchachos. ¡Crespo, crespo! ¡Dale, Elvis, tú más! ¡Sopa de caracol! Si tú quieres bailar, mamá, ya que estoy yo, me dicen que tú estás enferma eso... ¡Aplausos! Y ahora, mientras ellas bailan, yo les digo, Gloria Trevi, agárrate porque... Marchen porque en breve les mostraremos los mejores peinados. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz amor! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!